Vamos con Marta que nos va a contar ese proyecto, no, la operación Renove que hay para electrodomésticos que este año ha cambiado un poquito, ha sumado vitrocerámicas y hornos, ¿no es así? Marta, buenos días. Eso es, buenos días, Jota, el plan Renove exactamente incluye este año también hornos y vitrocerámicas, pero hay matices, los descuentos llegan hasta 125 euros, buenos días, Javier. Hola, buenos días. Pero hablábamos de los matices de este plan Renove, por ejemplo, en vitrocerámicas afecta a aquel consumidor que quiera eliminar su vitrocerámica y sustituirla por inducción, solo por inducción. Exactamente, placa de inducción total sería la subvención este año, el año pasado no entró absolutamente en castre y bueno, yo creo que es una ventaja porque bueno... El objetivo es favorecer el ahorro energético, por eso es a la inducción solo a lo que afecta, porque me contabas que el sistema de inducción ahorra mucha más energía que por ejemplo la vitrocerámica, no sé exactamente cuál es la diferencia. Exactamente, mira, pero hay dos principales diferencias entre la inducción y la vitrocerámica, lo primero es la rapidez del cocinado, ya que por el sistema de inducción lo que hace es que a través de unos imanes que llevan los recipientes, el calor pasa directamente al recipiente y no tenemos que calentar el cristal. Es decir que al no calentar el cristal no perdemos nada de energía, directamente va... Y es mucho más rápido, llega mucho más rápida la energía lo que es al recipiente. Y luego en hornos el plan Renove afecta solo a los hornos de clasificación A, si no estoy equivocada, que es eficiencia energética. Exactamente, sí, este año y todos los años el plan Renove se hace principalmente para el consumo energético, entonces la clase A en tema de hornos sería ahora mismo la más baja que hay y bueno, pues por eso están centrados en ese tipo de hornos. Javier, lo que nos afecta a todos y lo que al final más nos interesa, hablemos de precios, ¿por cuánto puede salir una placa de inducción? Pues hombre, placa de inducción hoy en día la verdad es que ya está, es ahora mismo en el mercado, o sea, lo que más se vende ahora mismo en el mercado y ya tenemos placa de inducción a partir de los 300 y pocos euros hasta, bueno, un margen de 800 y pico... 300 a 800, imaginemos que cogemos una placa de inducción de unos 500 euros, ¿cuánto nos va a descontar el plan Renove? En este caso el importe siendo inducción total, el importe son 100 euros para cualquier tipo de placa, desde la más económica hasta la más cara, el único requisito es que sea inducción total. Que no sea mixta, porque también hay placas que van inducción in vitro, solo puede ser... Exactamente, tampoco valdría, en el caso de que haya dos fuegos de vitro zármica, perderíamos ya el tema del consumo, entonces no entraría dentro del plan Renove. Me decías que otros años lo habéis notado en las ventas, este plan Renove. Aproximadamente entre un 15-20% en años anteriores es el incremento de comestimiento en ventas, esperemos que este año sea eso, que además para la crisis yo creo que nos va a ir bastante bien. Nos viene bien. Bueno, este plan Renove, como decíamos, incluye la novedad de las placas y los hornos, pero también luego os hablaremos de lo tradicional del plan Renove, que son esas neveras, lavavajillas y lavadoras. Ahí también hay novedades. Recordemos que el plan Renove durará hasta el 20 de mayo, si no se agotan los fondos, es decir, hasta agotamientos de fondos. Venga, pues luego volvemos y nos cuentas más cosas. Tomamos nota de todo esto que nos has dicho de ese plan Renove, que había dicho yo antes de operación. Es plan Renove, gracias Marta. Y la única exigencia, el único requisito es cambiar nuestro viejo electrodoméstico por uno eficiente en cuestiones energéticas. A plus o A plus plus, ¿verdad? Eso es. En vitrocerámicas concretamente, como os decíamos antes, hay que cambiar la vitrocerámica tradicional por la de inducción. Pero en lo referente a neveras, lavadoras, lavavajillas... Buenos días de nuevo, Javier. Buenos días. Es más o menos lo mismo, lo único que tenemos ahora, el descuento solo para aquellas que sean A plus o A plus plus, ¿no? Exactamente. A diferencia del año, bueno, años anteriores en el plan Renove, que entraron en todas las categorías de la clase A, A plus y A plus plus, este año han quitado la A plus, perdón, han quitado la clase A y nos quedamos con A plus y A plus plus. O sea, y estas son las únicas que se acogen a este plan y que tienen cuánto de descuento. Sería en clase energética plus 100 euros, en clase energética plus plus 125 euros. 125, que es el máximo. Es decir, que estas A no tienen descuento, sí son neveras, pero por ejemplo, si son lavadoras, estas que tenemos aquí a la izquierda, estas lavadoras A sí llevan descuento. Exactamente. En tema de lavadoras entrarían en clase energética y, bueno, y superiores, pero vamos, desde clase energética tendrían ya subvención. No sé más o menos ahora cuánto puede costar, por ejemplo, una lavadora de estas. Lavadoras, hablando de carga superior, a partir de los 300, 350 euros tendríamos una buena lavadora de carga superior. Es decir, que si yo vengo hoy a comprar una lavadora de 300 euros, ¿en cuánto se me queda? Pues 270 euros es lo que tendría que abonar aquí en la tienda. Es decir, 70 euros, 125 para las neveras A++, ¿para las A++ hemos dicho? 100 euros. 100 euros. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Estos son los descuentos. Yo quería aprovechar, ya que estamos aquí, para enseñaros la última novedad en tecnología aplicada al hogar. J. Begoña, yo no sé si veis esto, ¿qué pensáis que es este aparato? Perdona, Marta, que me estaban preguntando una cosa. No, que aprovechamos que estamos aquí para enseñaros lo último en aparatos para el hogar. Y yo os preguntaba que esto, a simple vista, ¿qué os parece? Una nevera. Una nevera. Bueno, pues es un centro de planchado, J. Begoña. Fijaros. Ya inventan de todo, ¿eh? Ya inventan de todo. Aquí colgamos camisas, pantalones, lo que queramos, camisetas, sábanas, lo metemos y digamos que se cocina solito. Muy bien, pues la verdad es que sí, está todo inventado. Oye, Marta, una cosa. Una gozada. No vale para gente que haya comprado del estereo domésticos hace poco, ¿no? Tiene que ser que los compren a partir de hoy. A partir de hoy que sustituyan los viejos. Pues nada, muy bien, gracias, Marta. Lo siento por la gente que la haya cogido porque es verdad que hay, que habrá personas que dicen, acabo de cambiarlo. Acabo de comprar, claro. Y no ha entrado. Es lo que tienes.